Falló inteligencia policial. Según el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, lo ocurrido en Lambayeque fue un desastre. Lamentó que se haya enviado a policías sin experiencia para enfrentar un desalojo que, por el tiempo en espera, iba a ser violento. El asesinato de dos policías tras el fallido desalojo en el santuario histórico de Pómac ha generado críticas en las altas esferas del gobierno. El ministro del Interior, Remigio Hernani, confirmó que los efectivos que realizaron el operativo estaban desarmados. Negó, además, una falta de investigación e inteligencia por parte de los 1.500 efectivos que formaron parte del operativo. Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, criticó la estrategia policial empleada en Lambayeque. Ha sido un desastre desde todo punto de vista. Una operación muy mal planificada. No sabemos si ellos tenían inteligencia, si tenían información sobre las armas de los invasores. Pero, en todo caso, si la tenían, no la utilizaron. Rospigliosi observó la falta de criterio de los responsables de enviar a jóvenes sin experiencia y sin entrenamiento. Por lo demás, se ha mandado a gente muy joven. Uno de los muertos tiene 22 años y acababa de salir de la escuela. Es una barbaridad que proviene de la política que siguió Alba Castro, que decía que el problema de la policía era tener más efectivos y más patrulleros. Es una tontería. Se requiere, por supuesto, más policías y más efectivos, pero se requiere sobre todo calidad, no cantidad. Se han sacado policías sin ninguna preparación y los mandan ahí sin tener el entrenamiento adecuado a una acción de este tipo. Las consecuencias son las que estamos viendo. Los ministros del Interior y del Medio Ambiente, Remigio Hernani y Antonio Braque, viajaron hasta Chiclayo para verificar el proceso de desalojo. Ante lo sucedido, el ministro del Interior declaró que estos sucesos suelen darse en el cumplimiento del deber y declaró héroes del santuario de Pomac a los efectivos caídos. Gracias.